Vivo por ella Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Vivo por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerte, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando pasa Vivo por ella el mundo Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vivo La vivo Si está junto a mí Si está junto a mí De su palco contra un mundo Vivo por ella el límite En el trance de manos Vivo por ella el interior Cada día una conquista Cada día una conquista La protagonista Es ella también Es ella también Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Pantar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te muestro Amor eterno Amándote hasta mi final Porque la vida Amor eterno Mercadona Amor eterno Cuidado